Y de nuevo te recomiendo suscribirte y activar la campanita, hoy te diré la tabla de posiciones, la tabla de goleadores y la fecha, como quedó, por eso suscríbete y activa la campanita. Así que quedaron la fecha 2, los resultados, Deportivo Cuenca ganó al Liga de Quito, Aucas, Universidad Católica y Barcelona, sorprende, ganando su partido. Así que quedaron los resultados del día sábado y viernes, del día domingo, ganó con Bayá Agualaseo, 9 de octubre, sorprende y gana, MLE gana su partido. Y quedó la tabla de goleadores con Dani Lunas, goleador de la Liga Pro 2022, seguido por Sebastián Rodríguez. Así quedó la tabla de posiciones con 2 punteros en Barcelona y MLE, los 2 equipos tras jugarse la fecha 2, seguido por Aucas con 4 puntos, tercero, Guayaquil City y Universidad Católica, 9 de octubre, Deportivo Cuenca, técnico en octavo, noveno, con Bayá, el Ascendido con 3, me va a dar 1 punto. Seguido técnico, con Bayá, independiente del Valle, ganó su primer partido y perdió el siguiente Liga de Quito, Orense y en los dos últimos lugares, Delfín con 0 y Macará con 0. ¿Qué pasará en la fecha 2? Recordando que Macará tiene que jugar con Orense el día de mañana, ¿será que MLE sigue en su standa de victoria o Barcelona sigue?